Aquí desde Uruguay, Norma Morroni manda hablándole al País Vasco. Queremos mandarle un apretado abrazo y un saludo a todo el País Vasco por la partida de Blanca Andeparra. Una mujer ejemplar, una madre, una luchadora social, una luchadora de la vida. Que haya para todo el País Vasco, para todo Calarria y familiares de Blanca un apretado abrazo y un cariñoso saludo desde aquí. Nunca las vamos a olvidar.